Por el gusto de saludar al interbloque de Cambiemos, que no es un señor, sino que son dos señoras y uno. Vamos a empezar por las damas, como siempre. La doctora Mercedes Condese, del PRO local. ¿Cómo le va, Mercedes? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Está con su niño, ¿eh? Con mi hijito más chiquito. ¿Qué se llama? Juan. Juancito, bueno. Juancito. La señora Adriana Lola Miravalles, ¿cómo le va? De la Unión Cívica Radical. Buenas tardes, Marcelo, muy bien. Bien, el señor Eugenio María Lacanete, del Frente Progresista Cívico y Social. Siempre lo digo mal, hoy lo dije bien, ¿cómo le va? No, hoy lo digo mal. Hoy lo digo mal. Frente Progresista Cívico y Social es Lola y yo soy Frente Amplio Progresista. ¿Cómo me la complican, eh? ¿Qué va a ser? Es lo mismo, interbloque es lo que es más fácil. Bueno, se acaba el año 2016, primer año de concejal para Mercedes y primer año de trabajo de esta manera, ¿no? Un interbloque. La idea de estas charlas es hacer un balance de este año, ¿no? Cómo vivieron este trabajo legislativo, cuáles fueron los objetivos que se plantearon y cuáles son los que pudieron concretar y cuáles no. Bueno, el que quiera me empiece a contestar. No se peleen, por favor, son tres nada más. Bueno, yo fue mi primer año, así que bueno, no lo puedo comparar con ninguna experiencia anterior porque como bien lo señalaste al principio, fue mi primera experiencia. Y la verdad que bueno, sumamente satisfactoria. Primero porque, bueno, integramos el interbloque y la verdad que eso fue para mí sumamente importante para mi crecimiento en todos los aspectos, sobre todo en el aspecto político, ¿no? Pero la verdad que bueno, trabajar tanto con Lola como con Eugenio a mí me sirvió muchísimo desde todo punto de vista. Así que bueno, para mí fue un año muy positivo porque realmente nos habíamos propuesto trabajar juntos y no nos conocíamos, no habíamos trabajado nunca antes de esta manera. Y realmente salió mucho mejor de lo que pensábamos, la verdad que no hemos tenido ningún tipo de inconveniente y hemos trabajado todo en conjunto de manera muy fácil y muy simple. Así que para mí fue una experiencia muy buena desde ese punto de vista. Lola, vos tenés muchísima más experiencia que Eugenio y que Mercedes, ¿no? Bueno, a diferencia de otros consejos, ¿no? Que vos te tocó integrar, estuviste con la Unión Civil y Recadal. ¿Cuántas veces fuiste consejada? Es el cuarto mandato. ¿Cuarto mandato? Cuarto mandato. Están casi llegando a la perna, ¿no? Ahí estoy. Más o menos. ¿Qué diferencia tuviste, no? Porque los otros tres estuviste ya con el bloque de la Unión Civil y Recadal de tu propio partido, ahora tuviste que compartir con dos personas de dos partidos diferentes. Sí, yo siempre digo que no se puede hacer un análisis muy comparativo de un consejo a otro porque la conformación varía permanentemente. Pensá que cuando yo entré al Consejo del Liberante era solamente el Partido Justicialista y el Partido Radical, luego se integró la Unión Vecinal en su momento. Bueno, después con la Alianza se integraron otros y hoy en día estamos representantes de distintos partidos. y cada Consejo del Liberante tiene sus particularidades, todo debido a la gente que lo conforma, ya te digo. Ya no creo que sea por una cuestión de partido, sino por una cuestión de características personales que tienen que ver con el respeto a la palabra, el trabajo conjunto, el respeto a las decisiones que se toman en conjunto. Tiene que ver más con eso que con una cuestión partidaria pura y exclusivamente, porque bueno, nosotros acá provenimos de tres lugares distintos y sin embargo acordamos y tomamos decisiones en conjunto, acompañamos y en algunos casos disentimos, pero siempre en un marco de tratamos de ser coherentes y de respetar la opinión de los demás. Es cierto eso, el tema de la pantalla no estuvieron los tres de acuerdo, ¿no? No, por eso, yo disentía en la ubicación, no en la pantalla en sí, sino en la ubicación, que no me parecía que era el lugar correcto o el mejor lugar para colocar la pantalla y tuve la libertad de votar en disidencia con ellos dos y sin embargo nuestro trabajo no se vio fracturado. Por eso te digo, tiene que ver con saber de antemano qué va a hacer cada uno y hablar siempre con la verdad. Y bueno, creo que en el Consejo hemos hecho un buen trabajo acompañando en lo que más pudimos a los proyectos del Ejecutivo y oponiéndonos a algunas cosas o proponiendo cosas distintas que por ahí vemos que nos hacían, no con mucho éxito porque en realidad, vuelvo a insistir en que lo que proviene de otros bloques muy pocas veces se pone en marcha. Es una ventaja esto del interbloque en ese sentido, ¿no? De la libertad de opinión porque quizás vos perteneces a un bloque de un partido y por ahí no estás de acuerdo con algo y tenés que votar igual, ¿no? No, no te ha pasado nunca eso. Sí, por eso te digo, no, 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 pero te digo que siempre yo he mantenido, no, yo he mantenido siempre mi independencia, aún cuando éramos cinco en el bloque de la Unión Cívica Radical, yo he votado en disidencia con los otros cuatro, en cosas que no me parecía que tenía que acompañar o me abstuve en alguna situación, incluso hasta te digo en el gobierno oficialista, ¿no? Cuando siempre lo hice con libertad y con sentido común, nunca me sentí presionada por votar nada y nosotros en realidad lo que tenemos es eso, la libertad de trabajar juntos en lo que queremos, incluso cuando se trabaja en la elaboración de algún proyecto, hasta nos consultamos porque a veces los proyectos pueden entenderse como que van o afectan a alguna persona en particular y por ahí uno tiene cierta afinidad con esa persona, hasta esa prevención tratamos de tener para no exponer al otro, pero en realidad yo creo que fue un año de mucho trabajo y bueno, pasaron cosas importantes dentro del consejo, más allá de que algunos no los... Mi opinión personal que fue, de todos los años que yo vengo siguiendo el consejo, el más like que vi, ¿eh? El más like que vi. Por ahí el menos confrontativo. Por ahí hubo buenos interlocutores, acordamos muchas cosas antes de que salieran al recinto. No, estoy de acuerdo con eso, pero bueno, te respeto. No, y en algunas cuestiones, bueno, donde por ahí más les gusta a ustedes, cuando se utilizan las chicanas políticas, que hay pocas, pero las hay. Entonces, bueno, ahí por ahí nos ponemos un poco más rebeldes. Pero está bien, una de cal y una de arena. Debo decir también que para mí, el juicio, el concejal que más trabajó en el sentido, no es que no trabaje en nosotros, ¿no? Que se ve, o sea, que se expuso, fue Eugenio María Lacaniente, ¿no? Porque presentó proyectos muy interesantes, que son de los tres, por supuesto, ¿no? Pero él fue quizás el que puso más la cara, digamos, ¿no? El tema del tránsito y algunos temas más. No sé, tampoco... No, bueno, te agradezco que vos pienses así. No le gustó a lo que le dije. No, no, te iba a decir que tenían mucho que ver con la especificidad de él. Sí, claro. Y era obvio que las tuviera que... Porque además, sí, trabaja como loco. Lo reconozco, trabaja como loco y está siempre. Eso no le vamos a quitar el mérito, pero te quiero decir eso. Primero, ante todo, Marcelo, bueno, saludo a la audiencia porque no la saludé, en primer lugar. Y en segundo lugar, decirte, bueno, gracias. Pero yo creo que esto... A ver, cada uno de nosotros opina sobre la temática que más o menos maneja. En su momento, Mercedes comentó algunos proyectos que fueron llevados al recinto. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que fue el padrinazgo de lo que tenía que ver con los espacios públicos, lo que fue el tema de... En los escapes de los sonidos. En los escapes de motos. En los escapes de motos, sí. En los escapes del tema de los caños de escape, que no están homologados por fabricación. Es decir, que hubo un trabajo... Y los estorninos. Y el tema de la comisión de los estorninos, que, bueno, a raíz de ese proyecto que ella presenta, se forma esta comisión conjuntamente con el departamento ejecutivo, para empezar a trabajar por la problemática que, bueno, ustedes estuvieron presentes, donde se pudo hacer hasta inclusive la participación a otros municipios, porque, bueno, es un tema que está teniéndolo también las ciudades de alrededor. Adriana puso también lo suyo durante todo este año, con la recopilación de todo lo que tenía que ver con la situación de tránsito y todas las ordenanzas, que fue muy importante, porque, bueno, ameritaba realmente corregir algunas cosas, y creo que fue muy importante. Y uno, bueno, porque está en el tema de construcciones, por ahí, bueno, toca temas que tienen que ver con obras públicas, y, bueno, por lo general, lo que más se ve a nivel político siempre es la obra pública o lo que ejecuta el Estado municipal. Entonces, bueno, nosotros por ahí planteamos algunas cosas. Pero entre los tres hemos acordado, te digo, hemos trabajado desde eso hasta todo lo que tiene que ver con el tema de accesibilidad a los espacios públicos. Trabajamos en conjunto con todo lo que tiene que ver con la demarcación y el ordenamiento del estacionamiento en la zona céntrica, el tema de las motos, la ubicación, que habíamos armado juntos. Las veledas, ¿no? El tema de la veleda de transitabilidad desde el arroyo, Arroyo, o sea, la calle Belgrano, que es la más importante, la vía más importante de comunicación con lo que tiene que ver del otro lado del arroyo. Trabajamos en conjunto con ellos. Y lo bueno que tiene este grupo de trabajo es que pateamos la calle Ponte. Entonces, por ahí Mercedes dice, me encontré con un vecino y me dijo tal y tal cosa, y vamos, miramos. Lola me dice, mira, me encontré con un vecino y me dijo tal y tal cosa, vamos y miramos. Y igual la hago yo. Es decir, creo que los tres tenemos muy buena participación. Y sobre todas las cosas, lo más importante, para nosotros, fuera de que nosotros llegamos por una fracción política, somos los concejales del pueblo y de todos los vecinos. Entonces, escuchamos a todos por igual y todos los proyectos o todas las ideas que nos estiran de distintas fracciones, nosotros a veces la trabajamos, elaboramos un proyecto y lo presentamos. Y creo que fuimos el interbloque que más proyectos presentó. Presentamos algunos proyectos de comunicación, como fue el estado de la pileta, que hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta. ¿No ha respuesta a eso? No tuvimos respuesta hasta el día de hoy. Pero bueno. ¿Y si está trabajando? ¿Sabes si está trabajando en eso? No, por el momento, yo que paso asiduamente todos los días por una cuestión laboral, veo que está todo bastante tranquilo. Pero la verdad que con la incorporación de Mercedes, nosotros tres nos complementamos muy bien y lo que prima acá es la problemática que tiene el vecino. Y por eso nos llevamos bien y nos respetamos mucho. Yo respeto mucho a la mujer, siempre se los digo. Yo me pongo a dialogar con ella y la verdad que reconozco que Mercedes en su trayectoria profesional conoce mucho el tema de todo lo que tiene que ver con, como para poder manejar la comisión de peticiones, que es una de las comisiones bastante complicadas, porque todo lo que tiene que ver con el reclamo del vecino va a parar a su comisión. Y la que le apasionan los números y siempre en presupuesto está y ahora que estamos con el tema del presupuesto siempre es la que mire el número. Y la que más experiencia tiene, porque ya había cuatro presupuestos, ¿no? Sí, la que realmente... Más de cuatro. La que realmente además... Cuatro por cuatro, dieciséis. A la demás, quince ya. Se acuerda de todos y cada uno de ellos y entonces eso la verdad que es una experiencia... No, 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 ellos también la acompañan. No, no, pero la experiencia que nos transmite... Cada uno tiene su fortaleza y tiene algún punto en el cual es más fuerte. Y eso es lo bueno de este grupo, que cada uno sabe más o menos en qué puede colaborar, presenta o colabora desde su lugar y el otro acompaña. Y el otro acompaña cuando el otro... O sea, es como que nos vamos retroalimentando. ¿Y cómo la relación con los otros bloques, cómo es? Muy buena. Muy buena. Muy buena. Nosotros no tenemos problema con nadie. Eso no te lo creo. Te juro que no tenemos problema con nadie. Bueno, alguno te lleva mejor que con otro. No, no, no. Llevarle. Llevarle con todos, con alguno. Uno que es más ajeno. Tenemos algún tipo de enfrentamiento político. Pero tiene que ver con lo que yo te digo, con el tema de las chicanas, todas esas cuestiones, porque bueno, a veces resultan inoportunas. ¿Me explicas qué es una chicana? Tirar cualquier cosa en el medio de una discusión cuando no tiene nada que ver con lo que estamos tratando. Por ejemplo, salir cartes de tema para que vos te enloquejas. Tienes experiencias, Lola. Entonces, bueno, muchas veces las dejamos pasar, pero después sí las resolvemos afuera, porque a veces para los medios no queremos hacer show. A ver si entendí, en el recinto está todo bien, cuando se apagan las cámaras. Solemos seguir discutiendo. Y solemos discutir o, bueno, llamarle la atención a alguno de que no estuvo, que no fue adecuado u oportuno su comentario. Y bueno, a veces nos dan la razón y a veces no. La próxima sesión que vaya me voy a quedar después. Bueno, también se acaba, es el primer año, ¿no?, del gobierno de Macri y de María Eugenia Vidal. De Macri no voy a decir nada. ¿Vienen ustedes? ¿Cómo lo vieron? De María Eugenia Vidal sí voy a decir algo. Ah, vos no vas a decir. No, no, bueno, yo creo que fue un año muy difícil, muy duro. Sí, eso es cierto. Donde creo que la dimensión de lo que se esperaba superó ampliamente lo esperable. Creo que encontraron una realidad que no era la que esperaban o la que estaban dispuestos a enfrentar por ahí. Gente que se tuvo que acomodar en todos los ministerios y tardó un poco en arrancar. Por ejemplo, la obra pública estuvo muy parada en el primer periodo del año y creo que eso repercutió en varios sectores, en los puestos de trabajo, en la actividad económica, en la venta de materiales y demás. Pero bueno, era una transición que era obligada a hacer. Y yo, más allá de algunas cuestiones que por ahí me parece que no las hicieron de la mejor manera, como fue el tema del tarifazo y ya lo reconocí en otra vez que estuve acá. Creo que va bien y vamos a estar cada vez mejor. Yo confío en que vamos a estar cada vez mejor. Que las medidas económicas que se tomaron fueron las que eran necesarios tomar. Había que salir del cepo cambiario, había que pagar las deudas para que el mundo nos empezara a tomar en cuenta nuevamente. Y bueno, todo esto trae consecuencias que a veces nos afectan y a veces no. Y bueno, qué sé yo. Bueno, pero ahí te tengo que decir que la lluvia de inversiones no llegó todavía. No, por supuesto, porque todavía no somos creíbles el 100%. Fíjate que estamos tratando de que la gente blanquee sus capitales y ahora intentamos por una modificación de una ley. Los parientes de AMER, ¿no? También, ¿por qué no? Y porque se había acordado que no. Pero, ¿por qué no? Vos imaginate que nosotros no somos nada, somos simples concejales. Pero si fuese ministro y tenés un hermano, lo vas a privar a tu hermano de blanquear porque es hermano tuyo, que justo ocupás un lugar de ministro, me parece una incoherencia. Lo que pasa es que a la oposición le conviene pensar que esa modificación por decreto fue dirigido al padre de Macri. Ya sabemos todos quién es el padre de Macri y creo que Macri difiere bastante de lo que es su padre. Más allá de que algunos me cuestionan que, bueno, es lo mismo. No es lo mismo. Mercedes. Bueno, te imaginarás que... Si me quedé hablando con Lola, sigo hasta las 8 de la noche. Pero te imaginarás que yo mucho de lo que ha dicho Lola no diciendo, o sea, no diciendo nada de lo que acaba de manifestar. Yo creo que este fue un año muy complicado, como bien lo dijo Lola. Es un año de transición. Realmente el gobierno tuvo que iniciar de cero, pero no de cero, debajo de un millón. Porque no solamente en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia se encontró con una realidad caótica, una realidad que pensaba no encontrar. Si bien se sabía que el gobierno de Scioli había hecho desastres en cada uno de sus ministerios, la realidad fue mucho más allá de lo que se pensaban. Y realmente trabajar con ese cúmulo, comenzar con ese arrastre, fue realmente muy difícil. Para un gobierno que además, la realidad es que eso era un gobierno que estaba incipiente, con gente nueva, no tenía una estructura lo suficientemente grande para abarcar todas las realidades. Entonces fue eso lo que más, a mi juicio, costó ensamblar. Creo y estoy convencida de que el año que viene va a ser un año que nos va a encontrar a todos mucho mejor, que realmente los pasos que se dieron y las medidas que se tomaron fueron necesarias para empezar a cambiar el país y trazar una línea en la economía y en todo lo que hace a la hora pública, demostrar que se quieren hacer las cosas de otra manera. Creo que serían señales muy precisas y muy concisas en cada uno de los aspectos. Así que estoy convencida de que el año 2017 va a empezar a mejorar y va a empezar a arrancar de una vez por todas este país para el bien de todos nosotros. ¿Eh, UG? Para del todo. Del todo. Va a arrancar del todo. Tiene la palabra de desconcertar la caneta. Gracias, don Marcelo. Yo creo que ha sido un año muy duro, como bien dijeron ellas, porque bueno, convengamos de que a nivel partido pro, nunca se pensó de que se iban a ganar. Yo te diría la provincia más importante, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un bastión muy grande, donde venía gobernado desde hace muchos años por el peronismo. Y creo que, bueno, hubo que desarmar muchas líneas a nivel nacional para poderla insertar dentro de la provincia, como para poder empezar a marcar territorio y empezar a mejorar muchas cosas que la gente quería empezar a ver a través de su voto con cambios. Lo positivo de todo esto, porque, viste, los argentinos somos demasiado exitistas. Queremos el triunfo y queremos que a los dos meses, tres meses, la solución esté. Y este país le va a llevar mucho tiempo, mucho tiempo, te diría. Yo creo que año a año se va a ir mejorando la situación. A mí no me gusta hablar de un año, dos años, tres años. Acá hubo 12 años de fiesta y esos 12 años de fiesta, lamentablemente, en algún momento hay que pararla y organizar a todos los habitantes argentinos, porque, bueno, estábamos acostumbrados a una cosa que hoy por hoy nos ha golpeado en el tema de la crisis económica y todo. Entonces uno empieza a tomar, viste, sus recaudos, porque creo que es la única manera de salir adelante entre todos juntos. Pero lo que más rescato, yo creo que lo más positivo de este gobierno, ha sido el diálogo que ha entablado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Ha dejado de lado el partidismo de los intendentes y se ha puesto a trabajar con los intendentes, así sean radicales. La ideología que tengan ha bajado con todos sus funcionarios y le ha dado la libertad de poder trabajar a nivel de proyectos y de que vieran la problemática que tenía cada una de sus ciudades, atenderlos y darles una respuesta que creo que es lo más importante. Está bien, pero ya que hablamos de María Eugenia Vidal, ¿no? Y la tiro y la contesta quien quiera. 90.000 millones de pesos se endeudó la provincia a principios de año y, por lo menos, acá en Chile no se vio, Saguita. Hay una sola obra en educación que se está haciendo en este momento, que es la ampliación del ZUM del Jardín Número 1, y se hizo la obra de Aguas, todas de presupuesto 2015, y después hay obras paradas. ¿Dónde está el dinero del endeudamiento? Mirá, yo creo que hay ciudades que tienen una problemática mayor a la que puede llegar a tener giles. El conurbano, yo te puedo asegurar que el conurbano, el déficit de obra pública que tenía es terrorífico en Barcelona. Da lástima. Yo lo recorro. A ver, les voy a reconocer una cosa. El gobierno de Chile fue uno de los peores de la historia de la provincia de Buenos Aires, y eso estamos de acuerdo los cuatro. Eso estamos de acuerdo los cuatro. En materia hidráulica. Sí. En materia, yo te voy a decir, el tema de la cantidad de obra que se está haciendo en el conurbano, por el tema de limpieza de los ríos, arroyos y todo eso, es importantísimo. El tema de obra que tiene que ver con pavimentación dentro de la provincia de Buenos Aires, se está trabajando muchísimo, porque se está trabajando en todo lo que tiene que ver con red vial. Y a nivel de obras municipales, cada uno de los distritos, bueno, presentó la problemática que tenía, y se está entregando en forma paulatina el dinero para que se hagan esas obras. Es decir, acá hubo, no hubo promesas, se hicieron muchas cosas, porque acá se hicieron muchos convenios y están firmados para esos convenios para que baje el dinero y se puedan realizar muchas cosas que nosotros aprobamos dentro del Consejo. Sí, pero además no fue solo el endeudamiento para las obras que había que hacer, era para lo que había que pagar atrasado. Entonces, los comedores escolares estaban todo con una deuda, una deuda impresionante. Las obras que estaban haciendo... Aparte, María Eugenia duplicó, ¿no?, el valor de lo que se pagaba por chicos. Uno dice, no, no se hizo nada, sí se hizo mucho, porque por ejemplo, la autovía nuestra se terminó en esta gestión, se terminó. Estaba casi terminada, Lola. No, no estaba terminada. La de la ruta 8, el avance que tiene, la de la ruta 5, ¿la viste vos hasta Luján? Esa está, pero es nacional o provincial. No importa, pero las obras, estamos hablando del conjunto, yo no hablo de un presupuesto o de otro, estoy hablando de que hay cosas que como se hacen, y lo normal en un país normal es que las obras se hagan y que se inauguren, se han inaugurado sin actos demasiado pomposos, pero están. Están, pero están. Entonces, uno transita el recorrido Luján-Mercedes, y bueno, y la ventaja que tenés hoy de venir de Capital a Giles, también es una ventaja que tenemos, y que no estaba terminada la ruta. No me digas que estaba terminada, no estaba terminada. Estaba casi hecha. Cuando viene Lola, porque yo la hago enojar y peor. No, 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 hay que decir la verdad. Entonces, todo el... Para el lado de Chivilcoy, la 5 se comenzó para el lado de Chivilcoy, ha llegado a más de mitad de... Bueno, la 8 también, ¿hasta dónde avanzó? Parada Robles, el puente ese, hacía 4 años que tenías que desviar por abajo, porque no podías pasar, y sin embargo, se terminó, está la ampliación hecha, la ruta 6 mejoró también notablemente. Entonces, hay cosas, no podemos ir enumerando una por una, pero yo digo que el endeudamiento no fue todo para decir de acá para adelante, tuvieron que pagar lo que dejaron los demás. Por eso dijimos, en un momento, todo en dos meses no se puede pedir. En ese momento peligraban los sueldos de toda la administración pública, los sueldos y los aguinaldos. O sea que medir la realidad a partir del 10 de diciembre y pensar que el endeudamiento se hizo con esa finalidad de comenzar el 10 de diciembre para adelante, es fingir, porque todos sabemos que eso no es cierto, que se encontró con una provincia con un déficit terrible, totalmente deficitaria y que había que levantarla de alguna manera. Y la verdad que muchas de las cosas que se están haciendo por ahí no se ven totalmente ahora porque no se han terminado, o porque son obras cuando empecemos a no inundarnos, a vivir de una manera, ahí recién vamos a evidenciar un montón de cosas que se están haciendo, que se están canalizando y que hoy por hoy la gente no la advierte. Los voy a despedir con una pregunta política a los tres, porque estamos en diciembre, empezamos en el año 2017, que es un año político, hay elecciones. ¿Quién quiere la primera? A ver, dígame. Mirá Valles, con ella voy a empezar. Yo no porque no estoy para el 2017. Para vos también tengo una. Sos concejal por la Unión Cívica Radical. Me contaste recién que estuviste en un consejo con cinco concejales radicales, en algún momento. Hoy quedás vos sola, el radicalismo perdió su representación en el consejo escolar, y quedás vos sola como concejal, y el año que viene veremos si el radicalismo tiene o no un concejal. Sería la primera vez de que volviera la democracia hasta acá. ¿Hay algún mea culpa del radicalismo porque está pasando esto, porque les pasa esto? Bueno, yo, digamos, los acuerdos políticos los fueron haciendo desde la alianza para abajo, perdiendo la lista 3. Desde el momento que nosotros perdimos la lista 3, vinimos en caída libre, ¿no? Hubo un deterioro del partido, pero que tuvo que ver con acuerdos que se hicieron. Yo hoy, sí, soy componente radical, pero de una lista que fue por el Frente Progresista Cívico y Social con él, en unión con el GEN. Y es una consecuencia de la política del momento. Por eso yo no creo que desaparezca un partido. Es como que nos vamos resignificando, acomodando con otras estructuras. Tal vez, no sé si en el año 2017 va a ir la Unión Cívica Radical sola, o va a integrar el partido Cambiemos, o va a integrar una lista con el ProPuro, qué sé yo, no sé qué va a pasar. Creo que la situación, hoy por hoy, no la podemos dilucidar. Ni tampoco te puedo decir qué va a pasar el año que viene. Yo confío en que los radicales seguimos existiendo, a pesar de muchos. Eso es cierto. Y somos muchos más. Y no, vos fíjate que la mayoría... Un momentito, un momentito, ya te va a tocar. Vamos con la caneta, ya te va a tocar. No, te quería aclarar una simple... No, que todas las intendencias que hoy por hoy son de Cambiemos, la mayoría son de tinta radical. Esa es una realidad que no se puede aclarar. Hablando de intendencias, y vamos con la caneta. Vos entraste al Consejo por un espacio político que es el Frente... ¿Cómo era? El FAP. El FAP. Vamos a decir las siglas. Que hoy, no sé en qué está el FAP. De hecho, tienen un intendente, que es Fernanda Antonio Javis, que se pasó al PRO. Sí. ¿Qué va a pasar con ese espacio político? ¿Qué va a pasar con vos? ¿No? ¿Se va a seguir adelante? Lo vemos medio desestructurado eso. En estos momentos estamos en un stand-by. Es decir, que no hay postura tomada. El FAP de Chile, después de las últimas elecciones, yo convoqué a una reunión de todos los miembros. Y, bueno, hubo un pase de factura bastante importante. Hay muchas cosas que se hablaron. Y, bueno, a veces hay que decir que dentro de un partido pasan cosas. Siempre. Y, bueno, el análisis, la autocrítica, por qué, los resultados. Y, bueno, algunos decidieron hasta acá llegamos. Y otros, bueno, yo que represento, sigo. Bueno, creo que hay, por parte de algunos integrantes, hay un enojo porque yo estoy muy confiado en este gobierno y apoyo a todo lo que tiene que ver con María Eugenio Vidal y el presidente Macri para sacar este país adelante porque creo que es la única alternativa de sacarlo adelante. Comparto muchas de las cosas que se están haciendo como espacio político que integro. Doy el apoyo. Hay algunos que me dicen que sí, hay otros que me dicen que no. Bueno, bueno, pero ahí yo estoy con la conciencia tranquila. No estoy juzgando a nadie. Hago lo que me parece que es correcto hacer hacia mis vecinos y hacia una ideología que por ahí creo que es una alternativa realmente muy, pero muy interesante por el futuro de nuestro país. Así que por eso decidí conformar este interbloque con Mercedes y con Lola en el cual estamos muy contentos. Cierro con mi amiga Mercedes. Vos formás parte del PRO, por favor. El PRO arrancó muy bien, una gran paz, o bueno, vos fuiste legisladora, pero ni bien empezó el año se pelearon. Uno por un lado, otro por el otro. Ahora han firmado la pipa de la paz. Pero esta paz es la paz verdadera, parece como Aníbal Borrisa. ¿Es la paz verdadera o está agarrada por el ángel? No, yo creo que es necesaria más que verdadera. Ayer comieron. Ayer estuvimos conversando, estuvimos charlando y realmente hemos limado muchas diferencias. Lo que pasa que, bueno, como todo espacio político donde se generan distintas realidades, distintas necesidades, distintos puntos de vista, existieron diferencias en su momento. Yo nunca salí a hablar mal y no lo voy a hacer justamente ahora, pero sí que existieron diferencias que también son propias de la realidad y eso sucede en las mejores familias, así que no voy a hablar y nesplayarme sobre eso. Pero es verdad que consideramos que es necesario empezar a trabajar de nuevo juntos y empezar de acá en adelante para trabajar para el 2017 y ni que hablar para el 2019. Yo les quiero agradecer a los tres, porque han tenido una enorme predisposición para con nosotros durante todo el año. La verdad que son divinos. Los quiero mucho. Gracias por esto, que tengan feliz año y nos veremos el año que viene, que es un año de mucho trabajo. Habrá Eugenio, candidato a concejal, habrá Lola, candidata a concejal. Ojalá, no empieces a tirar nombres. Por favor, que nos generás muchos problemas. Les agradezco que hayan venido. Gracias. Gracias a vos por invitarme. Nada más y nada menos pasó por resenia informativa.